El estrés, aunque seas bebé, niño, adulto o mayor de edad, va a tener un efecto en ti. O sea, tú vas a tener una reacción física al estrés, estrés bueno o malo. Hoy en día es más el estrés negativo lo que nos rodea. En el futuro estaremos refiriéndonos a esta era, como la era del COVID-19 o del coronavirus. Y estaremos hablando, wow, en esa época cuando etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en esta era del COVID-19, del coronavirus, cuando el estrés está tan en aumento, las reacciones físicas van también a subir. Vamos a tener más enfermedades que se presentan. He hablado en otros videos cómo afecta nuestro sistema urinario y vamos a ver más enfermedades urinarias. Cómo afecta nuestro sistema respiratorio y vamos a ver más enfermedades respiratorias. Y las razones por las cuales eso es cierto. Problemas cutáneos van a estar en aumento. Y en este video vamos a hablar de cómo es que enfermedades digestivas van a estar en aumento. Y en bebés eso se va a presentar como cólicos, como vómitos, como niños que antes no estaban teniendo nuestros bebés cólicos. Y ahora de repente sí, no sé por qué, el estrés. Los bebitos son muy conscientes de lo que les está sucediendo a su alrededor. Aunque usted lo crea o no, aunque usted crea bueno, pero no entienden, no saben lo que está pasando. Saben muy bien lo que está pasando y van a tener una reacción. Y si tú como padre la entiendes, vas a estar más preparado para cuidar de ese bebé y saber exactamente qué hacer para ayudarle. Niños que pueden hablar, porque obviamente un bebé no puede hablar, solamente se va a quejar y va a llorar. Y tú como padre te vas a desesperar. Pero ahora ya sabes que ellos son una reacción de lo que está sucediendo alrededor. Y entendiendo eso, tú puedes darles bebidas de plantas que no le hacen daño a los bebés. Puedes usar aceites esenciales que no le hacen daño a los niños, que son ideales para bebés también. Y le puedes ayudar de esa manera a que lo que físicamente le está causando un dolor se alivie. Y tú vas a estar más contento y obviamente tu bebé también. Eso es porque el bebé no sabe hablar. Pero el niño que sabe hablar no siempre va a decir, pues estoy estresado y me duele tal cosa. No, lo que te va a venir a decir es, me duele el estómago, no quiero comer, o empiezo a vomitar, o tengo dolor de cabeza, no puedo dormir, o empiezo a ser un niño más hiperactivo, o un niño que antes era tranquilo y ahora por todo es agresivo. Todos estos cambios en los niños, de apetito, de sueño, de emociones, recuerda, ellos, aunque tú creas que no, están reaccionando al estrés que hay hoy en día por el coronavirus. Entonces, ¿qué puedes hacer para ayudar a estos niños? Ya hablamos de lo que podemos hacer con bebés. Podemos usar plantitas, podemos usar aceites esenciales. Con los niños podemos hacer lo mismo. Con los niños podemos ayudarlos a, bebitos o niños, podemos ayudarlos a que coman diferente. Y esto vamos a extenderlo a adultos y personas de mayor edad también. He tenido muchas llamadas de personas de mayor edad, jóvenes que están cuidando de sus padres mayor de edad, y me están diciendo, mi papá no quiere comer, mi mamá no quiere comer. Eso va a ser muy normal en esta época, porque la preocupación está afectando, recuerda, el sistema digestivo. La emoción que se carga ahí, igual que las otras emociones que dijimos que el miedo en los riñones, las pérdidas en los pulmones, la preocupación se carga en el sistema digestivo. Entonces, van a haber problemas. Por eso los bebés, los niños, los adultos, las personas de mayor edad van a quejarse de estos problemas. Y van a tener momentos donde no quieren comer, o donde hay vómitos, o donde quieren comer mucho, etc. Entonces, si tú estás entendiendo que es el estrés lo que te lleva a tener esa reacción física, ¿qué puedes hacer? Bueno, puedes usar plantas adaptógenas, porque las plantas adaptógenas te ayudan a reaccionar mejor, a poder adaptarte a lo que te rodea y no tener esa reacción física. Entendiendo de que no es literalmente que hay un problema o una enfermedad a nivel digestivo, sino que es por el estrés, te va a ayudar a tener las respuestas apropiadas para darle atención a tu bebito, a tu niño, a tu padre, a ti mismo, a alguien que estás cuidando. Entonces, recuerda que a eso se debe. Cuida mucho la manera de comer. Entonces, no vamos a estar comiendo un montón de snacks todos embolsillados, ¿no? En bolsitas, o sea, chips de toda clase, y dulces, y candy. Muchos se están quedando en la casa ahora y están queriendo hacer eso. Muchos están evitando el ejercicio porque se quedan a jugar maquinitas. Los niños, un ejemplo, o el teléfono. Y todo lo que quieren hacer es tabletas o aparatos electrónicos. Entonces, cuida mucho la alimentación de tus hijos, de ti misma, de tus padres, y es que el que sea que estás cuidando. La alimentación, ayúdalos a hacer ejercicio. Saca a los niños a caminar, a tu bebito, a que coja aire fresco, que coja vitamina D, que en los días bonitos puedas salir y caminar con él. Rodealos de música agradable, de cosas que los haces sonreír. Y ayuda a tus niños a medida que usas las plantas embebidas, o a medida que usas los aceites esenciales. Ayúdalos a pensar en cosas y en razones por las cuales ellos deberían estar agradecidos. Empezar el día agradecido y terminarlo agradecido va a ayudarte. Es cierto que a un bebé tú quizás no le puedes explicar eso, pero le puedes hablar. Pero a un niño sí puedes hacerlo. Ok, vamos a hablar de cosas por las cuales debemos estar agradecidos. O vamos a poner música alegre. Vamos a leer algo positivo. Vamos a meditar en algo lindo. Vamos a poner alrededor de nosotros un montón de fotos que nos hacen felices. Yo acabo de tener un nieto y a mí lo que me rodea ahora en todos mis aparatos electrónicos y lo que yo pueda imprimir es fotos de mi bebé, porque me alegra la vida. Yo abro mi computadora y lo veo ahí y sonrío. Y yo empiezo mi día así. Ahora lo termino así. Y constantemente estoy pidiéndole a mi hijo, mándame fotos de Lucas porque quiero verlo. Entonces piensa y ayuda a tu familia, a tus seres queridos que están teniendo estos problemas físicos digestivos a pensar qué te hace feliz, qué razones tienes para estar agradecido. Y rodéate de fotos y de cosas que te hacen sonreír y que te hacen pensar de una manera positiva, porque si tú sonríes, tu sistema inmune está más fuerte. Y entonces todas estas enfermedades que te afectan responden mejor. Un sistema inmune fuerte te va a poder combatir, ayudar a enfrentarte a todo, a los virus, pero a cualquier otro patógeno también, a bacterias, a hongos, a parásitos. Quieres un sistema inmune que esté listo para defenderte y no para pelear en contra de ti también. Y al sonreír, el estrés es menos y entonces tus problemas físicos digestivos también se van. Entonces, entiende que los problemas digestivos en esta época, náuseas, vómitos, dolores, no quiero comer, estoy comiendo mucho, todo lo que es digestivo, no estoy yendo al baño, estoy yendo al baño mucho, hay diarrea, hay estreñimiento, mucho de eso. Si no ha sido normal en ti antes y está ocurriendo ahora, échale la culpa a la era del coronavirus, del COVID-19 en el que estás viviendo y usa más los aceites esenciales y las plantas enteras. Ellas van a crear dos beneficios en ti. Número uno, te van a ayudar a poder tener un alivio de lo que físicamente te molesta. Eso es uno. Y dos, van a fortalecer tu sistema inmune porque te van a poner ese sistema inmune en un lugar donde va a estar nutrido para poder enfrentarse a todos los patógenos que vendrán en el futuro y que ahora mismo te están preocupando. Así que tienes dos razones muy buenas por las cuales usar esos productos físicamente y mental y emocionalmente te van a ayudar porque Sol tiene esa habilidad. Plantas adaptógenas de Sol tienen esa habilidad de poder nutrirte a nivel físico, pero también mental y emocional. Entonces, habla con la persona que te entregó este video o si lo encontraste y tienes preguntas, déjamelas aquí. Yo te puedo sugerir en tu caso lo que yo haría enfrentándome a problemas digestivos. Y si tú quieres estar al tanto de videos que tendré en el futuro, aquí a la derecha verás un botoncito donde puedes suscribirte a mi canal y así recibirás aviso cuando hayan nuevos videos. Y recuerda que aunque no soy doctor, no diagnostico, no receto, no trato enfermedades, sí comparto información educacional que te va a ayudar a ti a retomar control de tu salud. Nadie cuidará más de tu salud que tú, porque la inversión más grande en tu salud la tienes tú. Así que cuídate, aprende lo más que puedas, suscríbete a este canal y sigue aprendiendo cositas que te ayudarán a retomar control de tu salud en esta era del COVID y en cualquier era futura.